Tenemos nueva animación de Shadow de Sonic 3 la película, de manera no oficial, pero esto se ve increíble, por fin llegó el día, hoy es 25 de mayo, y como les comenté hace algunos días, el canal de Graffy iba a sacar la animación completa del Shadow de Sonic 3, y la verdad que se ve increíble. Estén atentos al video que ahora se las voy a mostrar, y además también haré una reacción a esto ya que se ve increíble. Este usuario ya era conocido por animaciones como la de Sonic Prime, ¿se acuerdan esa animación que la querían hacer pasar como oficial? Sí, sí, la animación de Sonic discutiendo con Shadow que representaría al primer capítulo de la tercera temporada de Sonic Prime. El talento de este canal es increíble, y ahora hace 4 días acaba de sacar un teaser trailer del Shadow de Sonic 3 la película obviamente hecho por fans, y la verdad hay que reconocer que se ve muy bien. Pero ahora la tenemos de manera completa, y les voy a dejar mi reacción en 3, 2, 1, pero antes revienten ese botón de like y comenten Shadow acá abajo. Bueno chicos, vamos a reaccionar a esto, ya empezamos, estamos en estreno. A ver, a ver cómo se ve. Bueno, el diseño es increíble, pero este Shadow se ve súper WTF, hermano. Ah, este sería Kaeno Rips para la premiere de Sonic 3 en la película. Chicos, no se preocupen que lo voy a traducir al español. ¡Wow, increíble! Me gustó, o sea, estaba muy, muy en 10, o sea, la animación, todo. Increíble, chicos. Y tenemos acá una referencia a Kaeno Rips, la voz oficial de Shadow en inglés. La verdad que duró muy poco, o sea, me sorprendió, me quedé ahí como... Pero la verdad que estuvo muy bien, ahora se las voy a dejar traducida al español. Así que chicos, revientan ese botón de like. Sí. Sí. Ok, pero me diré, el sentimiento de estar ahí, de caminar las calles del futuro, es realmente va a ser muy rastecido. ¡Veja rastecida! ¡Veja rastecida! ¡Veja rastecida! ¡Veja, vete, vete! Así que, 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 así que. You guys want to know the f***ing release date?